...quien es precandidata a senadora, titular, y con María Beatriz Acosta, precandidata a la viceintendencia por la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, vamos a empezar por este lado, vamos a empezar por la precandidatura a la senaduría. Recién charlábamos con Tania preguntando un poco el trabajo en conjunto de este nuevo partido. Y el trabajo desde la senaduría en un lugar bastante complicado, bastante complejo en lo que fue 2018 y el principio de 2019. Más que nada cuando uno dice senaduría, hablando de la faz judicial, de toda esta problemática que se generó justamente desde allí. ¿Cuál es el reflejo de lo que ustedes tienen justamente para el trabajo a futuro desde allí? Bueno, en primer lugar, te comento que es la única historia en la provincia de Entre Ríos que una precandidata a gobernadora sea una mujer. Eso llama mucho la atención y es lo que más me gustó. Y cuando Aristimo Néstor me convoca, con mucho gusto no la conocía. La empecé a conocer, una mujer con mucha polenta, muchos valores, mucho emprendimiento de por sí. Te habrás dado cuenta vos que al escucharla tiene mucho empuje, que es lo que a nosotros nos identifica como mujer. Basta ya de tanto machismo y empecemos nosotros a ocupar los lugares que nos corresponden. ¿Cómo ves el trabajo desde la senaduría? ¿Cuáles son los primeros lineamientos que cree que llegando a la senaduría tendrían que empezar a trabajar? Bueno, está claro que para mí es un desafío lo que me han convocado a ocupar esta banca. Lo voy a hacer con el mejor de lo justo y llevar adelante todas las necesidades que tienen. Tanto en educación, porque yo soy docente, lo he visto, sufrir muchas, a veces, injusticias, resoluciones que para ciertos casos salen y para otros no. Bueno, hizo también trabajar en común acuerdo con Karina, que ya aparte de ser una profesional como descontadora, es también docente de nivel medio y superior. Entonces nos hemos puesto de acuerdo para traer técnicatura, licenciatura, para que nuestros chicos no se vayan afuera a estudiar, una porque ahora es costoso. Este gobierno que estuvo realmente a los que tenemos un sueldo fijo nos cuesta un montón y a los chicos mucho más que no saben inglés o computación, imposible salir a laburar. Entonces queremos traerle lo mejor para que tengan oficio. Los que no puedan estudiar una termicatura, un nivel superior, universitario, que estudien un oficio, pero que sean profesionales en ese oficio, no un curso, una capacitación. Y se terminó ahí, no, un oficio, pero bien profesional. Y después me he reunido en forma voluntaria con gente agropecuaria, empresario, de acá de Nogoyá, y realmente se han sorprendido de verme que una mujer haya abrazado esto. Y se han puesto a disposición mío para darme las herramientas para que yo pueda pelear allá las leyes, para que salgan algunas propuestas para Nogoyá. Bueno, charlo un ratito con María Beatriz, María, Beatriz. María. María. Con María Acosta, precandidata a viceintendente. Y en un ratito, en dos minutos, Norma, le pregunto ese trabajo en el campo, porque el trabajo, imagino que con la gente del agro, es un trabajo difícil en el que hay que darle respuestas. María, desde la viceintendencia, acompañándolo a Néstor, imaginamos también que hay un trabajo en complemento para trabajar justamente con el intendente. ¿A qué te dedicas? Yo soy pastora, pastora evangélica. Bien. Estás actualmente, tenés tu ministerio aquí en Nogoyá. Sí, 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 en Nogoyá. Nosotros tenemos nuestra iglesia allí en Villaguiano. Yo nací en barrio San Martín. Conozco Nogoyá, porque nací en esta ciudad. Me fui cinco años a Córdoba, volví y, bueno, mi Nogoyá yo no la cambio por nada. Estuve un tiempo también en Buenos Aires. Volví a Nogoyá porque a mí Nogoyá no la cambio por nada. Vuelvo a repetir. Estudié en la escuela Yapeyú. He caminado Nogoyá. He andado caminando en el barro. Sé que, como decía Néstor, hemos salido de barrio, de allí abajo. Queremos lo mejor para Nogoyá. Soy mamá de seis hijos, jóvenes, adolescentes. Lo que veo no me gusta y quiero mejorarlo, si está en mis posibilidades, en mis manos, con la ayuda de todo este equipo que se armó del grupo SER, poder mejorar Nogoyá. No para mí en especial, sino para los que vienen detrás. Para los jóvenes, para los niños. Los niños en un mes van a ser mi primer nieto. Y, bueno, quisiera que haya algo, algo distinto. Y creo que el grupo SER, yo muchas veces a la gente, a mi gente, le digo, somos los de las tres T. Transparencia, transformación y trabajo digno. Trabajo digno, donde la persona se pueda sentar a tomar su mate y decir, me gané mi paquete de hierba. No me lo regalaron en un bolsón porque me lo dieron. Porque creo que eso dignifica al ser humano. El trabajo dignifica. El trabajo nos hace sentir valorados, importante. Los jóvenes de Nogoyá están necesitando trabajo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un muy lindo grupo de jóvenes, los cuales están anhelando trabajar en algo. No quieren simplemente algo pasajero de unas pocas horas, donde tal vez están con un título debajo del brazo y no lo pueden ejercer. Caso concreto, conozco, sé, sé de lo que hablo porque es real. Chicos que se han capacitado y no tienen en qué trabajar. Porque acá en Nogoyá no hay fuentes de trabajo. Necesitamos empresa, necesitamos gente que venga, invierta en Nogoyá para que nuestros jóvenes trabajen, nuestros jóvenes puedan seguir estudiando, capacitándose, porque sabemos que la inteligencia está, que las mentes están preparadas para absorber todos esos conocimientos, pero tenemos que brindárselos. ¿En la militancia, en la política, ahora con ser o desde antes? No, no. De ahora con ser. Nunca estuve militando en política. Hace 25 años que milito en el Evangelio. Camino Nogoyá, hablo de lo que Dios hace en la vida, de lo que la fe puede hacer en un ser humano desde hace 25 años. Y he militado en esto y he defendido y he hablado de vida por sobre todas las cosas. Nosotros trabajamos con chicos que han salido de las drogas, de distintas adicciones, mujeres con intentos de suicidio muchas veces, mujeres golpeadas y las tratamos y las ayudamos para que salgan adelante, que se valoren, que sanen su estima como mujer. Por eso hoy tener precandidata a una mujer en la gobernación es algo que realmente a mí me dignifica como mujer también. El hecho de que Néstor me haya convocado, mi primera respuesta fue no, porque cuando él fue a buscarme yo primero le dije no porque la política no es lo mío. Y cuando empecé a evaluar las cosas y empecé a conocer lo que el partido proponía, yo dije ¿por qué no? Si yo amo esta tierra. ¿Por qué no? Si queremos sacar lo malo y empezar a poner y sembrar lo bueno. Y qué mejor lo bueno que Dios nos enseña. Norma, recién charlábamos volviendo al campo. ¿Cómo fue la reacción de la gente en el campo? ¿Cómo la recibió allí en un lugar que no ha sido de los mejores? Si bien en algunos casos ha habido cosecha récord este año, pero no va a alcanzar tampoco. Y particularmente Entre Ríos tiene una situación bastante compleja, más que nada por el tema de los caminos. Por lo que fue el 2018 con el tema de inundaciones por una parte, sequías por otro. ¿Cómo recibió la gente del campo la llegada de una mujer justamente como precandidata a la senaduría? Mirá, de la mejor manera posible. Me han tratado, viste, los hombres, los que llevan adelante todo este cultivo, los tambos. Vos viste que siempre hay un resentimiento. Porque la leche en las góndolas no se puede comprar de tan cara que están, 50 pesos, 47 pesos, no bajan de ahí. ¿Dónde se pierde la leche desde que se saca del tambo y se llega a elaborar para que después estén en las góndolas? Ellos reciben muy poca plata y es el mayor trabajo de la materia prima que están brindando. Entonces, ¿dónde está eso? Ellos quieren una mejor rentabilidad para sus productos. Y después, también con el asunto de la semilla, todo eso. También, vos viste que cuántas veces se han tirado manzanas, frutas, porque en repudio de tanto impuesto que tienen que pagar. Creo que el país más caro es Argentina, que hay 196 impuestos. Y algo más que se pierde por el AFIP. Este señor que hasta nosotros, el impuesto a las ganancias, tenemos que pagar. Bueno, todo eso hace de que ahora una mujer que lleva la economía a la casa, que dibuja los números para llegar a fin de mes, es lo que ellos ven de importante para salir adelante. Y bueno, la figura de una gobernadora también, de que también está a la altura, como estamos nosotros, de ella, para sacar esta provincia de Entre Ríos adelante. María, si tuvieras que dejar un mensaje, ¿por qué llegar justamente a la viceintendencia? ¿Por qué acompañar a la gente? ¿Por qué estar acá como viceintendente del Partido Ser? Primero, como dije anteriormente, porque amo mi tierra, porque crecí en esta ciudad, porque mis hijos aman este lugar, pues se llama Nogoyá, porque ninguno creo que los que conocemos Nogoyá lo cambiaríamos por nada. Los que nos hemos ido, hemos vuelto, porque hay algo que siempre nos llama y es el amor a nuestra tierra. Junto a Néstor, bueno, él, como digo, él fue a buscarme, a proponerme trabajar por nuestra ciudad y yo le dije sí, todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer y decir, bueno, dejamos lo que nosotros podemos en nuestro lugar para que los que vienen detrás nuestro puedan tener algo mejor, porque el otro día justamente hablaba con una persona y le dije, lamentablemente, muchos jóvenes hoy por hoy están estancados y no pueden avanzar porque no tienen las herramientas para salir adelante, porque conviene la ignorancia, porque conviene que no se aprenda, porque la verdadera libertad comienza en la mente, a más saber, más libertad, menos saber, más esclavitud y muchas veces somos esclavos dentro de nuestra ciudad por la falta de conocimiento, somos esclavos en nuestra propia ciudad, nuestro propio país tan rico, yo he recorrido Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, conozco parte de Catamarca, conozco muchos lugares del norte, desde el año 83 hasta el año 91 yo recorrí todo el norte de la Argentina, sé cómo se ha movido mucha gente en esos lugares, hablo de políticos de esa zona, cómo trabajaban y siempre me dolió en el alma ver cómo se hacían estas cosas y se sigue viendo las noticias, son reales, muchas, otras inventadas, no lo sé, porque desde mi lugar puedo decir es verdad o no, no lo sé, pero hay cosas que los que yo veo que no me gustan y no me gustan ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos en futuro, como decía, van a ser el primero dentro de un mes y creo que voy a tener muchos, porque son muchos mis hijos y quiero que Nogoyá tenga algo lindo para ese futuro, para esos niños que están creciendo, que haya educación por sobre todas las cosas, porque la gente que sabe es libre. Norma, un mensaje, ¿por qué tendrías que ser senadora en esta vuelta que ya va por la precandidatura en las PASO? ¿Por qué tendrías que ser senadora? Mirá, ya te digo, es un desafío, pero muy contenta de llevarlo adelante y el mensaje que le puedo dar a la gente es una transformación para Nogoyá, algo diferente, y nos vemos el 14 en las BUMMA, ahí pueden acompañarme con el voto, para que Nogoyá cambie el 14, los espero, a todas las jóvenes. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.